El presidente de la organización civil Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi, afirmó que este organismo, al igual que el Frente Cívico Nacional, ha tenido acercamientos con la pasarela de aspirantes a la presidencia de la República que han visitado al Estado en sus recorridos proselitistas. Comentó que esto es parte de un proceso normal, en un ejercicio de escuchar sus propuestas y conocer a fondo a cada uno de estos perfiles. En el caso específico de la senadora, ¿qué perfil vemos? Muy interesante de ella, particularmente trae el tema muy fuerte del tema del feminismo, lo hemos señalado. Un feminismo que bien le haría a este país. Sabemos que en los países desarrollados este tema es fundamental para las naciones sustentables. Eso es lo que vemos particularmente en ella. Vamos a señalar otros elementos. No tiene antecedentes de corrupción, sino de trabajo. Tiene una experiencia amplia y lo principal, que trabaja bajo el conocimiento, bajo la ciencia. El empresario Potosino señaló que este ejercicio de diálogo y conocimiento de los perfiles que aspiran a cargos de elección popular, también lo hicieron con el panelista Santiago Cril Miranda y con la periodista Beatriz Paredes Rangel. En el ámbito político local, el presidente de Potosinos con Valor se refirió a la reunión que este miércoles sostuvieron en un conocido restaurante. El exalcalde Alejandro Zapata Pero Gordo y el exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, el primero de ellos, integrante de esta asociación, afirmó que independientemente de que ellos en algún momento fueron servidores públicos, si nuevamente aspiran a un cargo de elección popular, deberán verse sus perfiles como aspirantes a candidaturas ciudadanas. Pido a todos los ciudadanos que no empecemos a ver fantasmas. Quien no logre ver este despertar ciudadano muy fuerte, evidentemente hay actores políticos de siempre, voy a hablar en este caso Potosinos con Valor, en el cual participan autoridades o ex autoridades de todo tipo, de varios partidos, de tres, cuatro partidos. Eso nutre, pero siempre con el perfil ciudadano. Yo les diría que el Frente Cívico Nacional, tanto como Potosinos con Valor, tiene tal fuerza ciudadana que por el contrario, con este acercamiento de quien sea, hay ciertos acercamientos, en el caso particular del señor Horacio, si tiene una reunión con cualquier integrante sea del Frente Cívico o de Potosinos con Valor, fortalece, hay que verlo de una manera transparente y clara. Por último, Alberto Narváez Arochi insistió en que en un contexto nacional, en el proceso de selección de perfiles para cargos de elección popular, las candidaturas ciudadanas son y deben ser la opción para construir un México diferente. Es el tiempo de los ciudadanos, se ve claramente, el que no lo entienda, partidos políticos, autoridades, que no logre distinguir que este es un movimiento ciudadano y que el 24 serán los ciudadanos, quien llegue al poder a través de representantes, a través de los partidos, está leyendo mal la historia. Es el tiempo de los ciudadanos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.